Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar detención de cualquier aplicación en TCL 205. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la tercera pestaña de aquí aplicaciones y notificaciones y luego pulsamos ver todas las aplicaciones x es el número de las aplicaciones disponibles bueno y elegimos la aplicación de aquí vamos a cerrar por ejemplo el google chrome pulsamos la aplicación y luego pulsamos aquí a la derecha forzar detención confirmamos a la derecha y ya está la aplicación ya está cerrada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.